Vamos pa' la playa, pa' curarte la lava Cierra la pantalla, abre la medalla No va a caer y no es que no es tu cintura No sé qué te lo dejes, no eres tu cabrón No es tu lugar, no es tu lugar No es tu lugar, no es tu lugar Vamos pa' la playa, pa' curarte la lava Cierra la pantalla, abre la medalla No van de cari, no es tu cintura No le payetera, pa' laي, pa' la 아니라 No sé qué te lo dejes, no es tu cintura No sé qué te lo dejes No sé qué te lo dejes, no es tu cintura Bajar Muldia Bajar Mulya Bajar Mulya Bajar Mulya Bajar Mulya Bajar Mulya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.